Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo pueden unirse al canal. Lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y por tan solo 199 pesos ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas que son insignias de la altad junto a su nombre, emojis personalizados, videos de terror de casos de la vida real, es decir, videos sobre situaciones que pasan en la vida real, pueden ser temas perturbadores, historias raras, temas que no se ven en la página principal del canal para Logia, pero que en esta sección, en la comunidad de miembros, ahí los van a poder encontrar. Además van a tener menciones para miembros, se va a mencionar sus nombres por ser miembros del canal antes de iniciar en algún video y bueno, se les hará un reconocimiento. Además van a poder desbloquear GIF personalizados, GIF imágenes con movimiento muy pero muy divertidas que vas a poder compartir en tus redes sociales. Bueno amigos de YouTube, si quieren unirse ya saben, hagan clic en el botón unirse para que así me puedas ayudar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes y a cambio de esto van a poder obtener algunos beneficios bastante interesantes. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y activa las campanas de notificaciones.